La Biblia dice que él queda afectado de una sarna maligna, provocada por Satanás, lógicamente. Y él queda en nada, no tiene ni siquiera un lecho para recostarse en su enfermedad. La Biblia dice que él queda sentado en el polvo, en el polvo de la nada, porque ya todo le ha desaparecido, su casa, sus bienes, todo su bienestar y todas las cosas. Y él queda sentado y tirado ahí. Y no alcanza con las manos a rascarse de la picazón del hedor y de las condiciones de las llagas que él tiene por todo su cuerpo. Y se ve obligado a tomar un tiesto, dice la Biblia, una barra, un palo, algo para alcanzar esos lugares donde sus manos no llegan para rascarse. Y cada vez que se rasca se infecta más porque tiene heridas purulentas, la Biblia dice una sarna maligna. Y con cada rascada se le, no sé si se dice rascada, ¿no? ¿Cómo se dirá? Se le abren más las llagas, cada vez que se toca se infecta más todavía, el dolor se hace mayor, la virulencia se hace mayor. Y él está allí, y él está allí. Y no tiene a nadie, absolutamente a nadie. O mejor dicho, sí tiene a alguien, a la esposa. Y quiero que vamos al capítulo 2, verso 9, donde dice que la única persona que él tiene en el mundo viene y le dice estas palabras. Lo ve ahí tirado, lo ve el estado y la condición que él tiene. Y le dijo su mujer entonces, aún, me miré lo que le dijo, aún retienes tu integridad. Diga conmigo, integridad. No, dígalo más fuerte, integridad. ¿Aún retienes tu integridad? Y le dice, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Es decir, la esposa también, hay que entenderla, porque ella llega a un límite, ella llega a un colapso. Porque ella también ha perdido. No es Job el único que perdió. Uno dice, Job perdió los hijos. La esposa también los perdió. Job perdió sus bienes. La esposa también los perdió. O sea, Job no es el único que perdió algo. O Job perdió un poco más, tal vez ahí perdió la salud. Y la esposa no perdió la salud, lo físico, pero ya perdió la salud emocional. Y un poco tal vez hasta la salud mental. La presión de lo que ya no aguanta. No aguanta el dolor de todo lo que perdió. Sus hijos que ya no los ve más, que no los tiene más. Su casa que ya no la tiene. Sus bienes que no la tiene. Y lo único en que podría tal vez aferrarse, apoyarse, tampoco lo tiene. Es su esposo que está tirado. Y claro, no puede darle el marido lo que ella tal vez necesita. Esa seguridad, ese cobijo, esa protección. No le puede dar la mano, no le puede abrazar. No le puede decir, querida, vení acá conmigo, yo te cubro, todo va a estar bien. No puede decirle eso. Porque Job está tirado, nadie se le puede acercar. Lo que tiene también se contagia. Y está solo. Y se tiene que rascar solo. Y se tiene que atender solo. Todo eso lleva a una especie de colapso a su esposa, que también hay que entender. Y lo mira. Y ve que Job no dice una palabra. Es más, mejor dicho, sí dice palabra. Mire, no lo busque, pero versículos anteriores. Entonces, dice que lo que Job dice es para nosotros inexplicable y tal vez va contra toda nuestra teología. Él dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y hoy se me prendió más que nunca esto, este pasaje que acabo de decirle, de recitarle. Porque venía escuchando la radio en el auto cuando venía hacia la iglesia, un programa de radio mitre. Estaban hablando de un tema muy interesante acerca de la pobreza y me captó la atención. Y bueno, entre lo que el locutor estaba hablando, bueno, él recita un dicho. No sé, yo no, creo que lo puedo haber escuchado alguna vez en algún lugar de esos dichos populares o refranes populares. Que decía, Santa Rita, lo que se da no se quita. Algo por el estilo. ¿Vio cómo está ese San Roque, que este perro no me toque? Eso para los que eran católicos antes de... Que recitaban todo tipo de proverbios infundados que nada que ver tienen con la Biblia, bueno. O sea, lo que se da no se quita. Y sin embargo, Job dice estas palabras, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y la Biblia dice, con estas y otras palabras, Job no pecó con sus labios. Job no pecó con sus dichos. En el día malo, Job no pecó hablando. El pastor Carlos nos hablaba acerca de la queja o de la alabanza, cuando son los días difíciles de nuestras vidas. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Lo más natural, lo primero que quiere salir de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser. Lo primero, lo que quiere salir, porque es humano, es carnal, es natural. Es natural. No se puede culpar por eso tampoco. Pero lo que quiere salir primero de nuestros labios es quejarnos, es despotricar, es llamarle injusticia a todo lo que nos está pasando. Es decir, ¿qué hice yo para merecer esto? Siempre vemos como injusticia la adversidad en nuestra vida. O no, dígame si no. ¿Verdad que, mire, hasta el más pecador nunca va a decir, no, yo no merezco esto. Yo merezco esto. No, nadie lo va a decir. Nadie lo va a decir. Ni siquiera lo dijo el ladrón que estaba crucificado con Jesús a la izquierda. Él cuando miró a Jesús ahí crucificó, le dijo, si eres hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros. O sea, yo no tengo que estar en esta cruz, le dijo el ladrón, el delincuente crucificado con él. Yo no quiero estar en esta cruz. Yo no quiero terminar así. Sálvame. Le dijo. Y no es que está mal pedirle al Señor que te salve. Que te salve el tema es tu corazón. Él no te va a salvar por tus palabras, sino por tu corazón. De la abundancia y el corazón habla la boca. Sin embargo, de este hombre crucificado al lado de Jesús diciendo estas palabras, las palabras podían ser correctas. Señor, sálvame. Sálvame. Y no necesitas pedir más. Decir, Señor, sálvame. Cuando Pedro estaba hundiendo en el mar, después de haber intentado con cierto éxito caminar algunos pasos por sobre el agua, y él comenzó a hundirse en un momento en que pierde la fe, le dijo, Señor, sálvame. Y el Señor estuvo allí para salvarle. Sin embargo, cuando este criminal dice esas palabras, Jesús no le responde nada. Pero sí escucha el otro criminal crucificado del otro lado. Sí escucha estas palabras. Y le dice al otro criminal, pasando por la cruz que estaba en el medio, que era la de Jesús, le dice, nosotros, cállate, porque nosotros justamente estamos acá. Pero este, ningún mal ha hecho. ¿Cómo lo sabía? Era una revelación, era una palabra de fe. Lo conocía de antes. Había escuchado algo mientras también lo iban llevando a Él a crucificar. Y ahí Jesús sí voltea a mirarlo y le dice, de cierto te digo que hoy, hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea. Son diferentes maneras de pedir salvación, de pedir ayuda. De pedir en el momento malo, en el día malo, la ayuda del Señor que ha prometido socorro. Aquel que dijo, no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni su oído para oír. Él había escuchado ambas cosas. Sin embargo, su brazo se estiró. Él había escuchado solamente aquel que entendió que estaba donde estaba y merecía estar ahí. Por eso, cuando nosotros no entendemos lo que es el pecado y lo que el pecado ha hecho de nosotros, no lo que ha hecho con nosotros solamente, sino lo que el pecado ha hecho de nosotros, y nosotros no entendemos lo que significa el pecado, difícilmente vayamos a entender o difícilmente no sea revelado de lo que vamos a participar hoy, del pan y de la copa. Difícilmente entendamos el sacrificio de Cristo. El pastor hablaba algo acerca de entender. Difícilmente nosotros entendamos el sacrificio de Cristo. Difícilmente nosotros entendamos lo que hace la gracia si primero no entendemos lo que hace el pecado y lo que ha hecho de nosotros en nuestra humanidad, y no como algo de lo que somos víctimas. Diga conmigo, no soy víctima del pecado. No, no, la Biblia dice que todos pecamos, que es diferente. Una cosa es ser víctima del pecado y otra cosa es pecar. Son cosas diferentes. Por eso quien no puede identificarse con su propio pecado, no puede entender lo que es la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, de lo que vamos a participar hoy. ¿Me está comprendiendo? Dice que Job, volviendo a Job, él no pecó con sus labios. Él no pecó. Él reconoció, entendió que todo lo que él tenía, sus bienes, sus casas, toda su familia, sus hijos, todo se lo había dado Dios. Todo era un regalo de Dios, todo era un regalo de bendición. Todo Dios se lo dio. Y él, a su manera de entender, usted me dirá, pastor, eso con mi teología habría que verlo. Sí, yo no estoy para discutir teología. Porque cuando vos estás en tu día malo, lo que menos te sale es teología. ¿O no? Cuando vos estás pasando adversidad, cuando una madre perdió a sus hijos, lo que menos te va a salir es teología. Lo que te sale en ese momento es humanidad. Eso es lo que te sale. Es fácil hablarlo de un púlpito. Es fácil decirlo. Y, wow, ahí tienen que decir esto. Es fácil decirlo. Ah, Dios mío, hay que pasarlo. Hay que pasarlo. Dios nos libre y nos guarde también. Pero Job pasó eso. Job pasó esa prueba. Porque él entendía que todo era regalo de gracia, todo era bendición de gracia del Señor. Todo lo que él tenía. Él no decía, bueno, todo esto que me gané con el sudor de mi frente, ahí está, me lo quitan. No, 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 el Señor me lo dio. El Señor me lo dio. Valora cada día como un regalo de Dios. Valora el hecho de estar en la iglesia hoy. Valora el hecho de que tal vez tuviste que aguantar tres mensajes, tres sermones. Bendito sea el nombre de Dios. Valora el hecho de que tal vez usted tiene que pensar si va a pasar el colectivo o no cuando salga de acá. Pero valora el hecho de que hoy Dios te habla, que Dios te ama, que Él te ha permitido estar en su mesa, de que Él ha permitido que a través del pan, la copa, usted reciba la bendición de Dios por medio de su sacrificio, que entendamos que hay vida eterna más allá de todas nuestras circunstancias, que hoy puede ser nuestro día malo, pero viene un día de eterna recompensa, de eterna bendición, de gozo inenarrable. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso resiste, resiste. Sigue adelante. No te quiebre, no te doble. No claudique, no baje los brazos. No te salgas de fila. Porque en otras palabras, lo que la esposa de Job le dice, si hubiera sido evangélica y hubiera ido a la iglesia, las palabras que en lugar de decir nosotros nunca diríamos eso, maldice a Dios, pero ¿cuántas veces te han dicho para qué va a la iglesia? Mirá cómo está, ¿para qué seguís yendo a la iglesia? Mirá la pobreza que tenés, ¿para qué da el diezmo? No ve que te están sacando plata, ¿para qué da la ofrenda? Para que, miren, no son, pero son palabras como la de esa mujer. Es decir, maldice a Dios. Porque maldice no solamente con tus palabras, maldice con tus actitudes. Maldice cuando no crees a sus promesas, cuando no crees a su bondad, a su misericordia y su gracia. Es lo mismo que maldecirle a él. Maldice cuando te sales de fila. Maldice cuando dice, bueno, está bien, con todo lo que me pasa, renuncio, me salgo de acá, no voy más, no hago más. ¿Para qué predicaré? ¿Para qué sigo siendo? ¿Para qué voy? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? Y siempre va a tener alguien que te ayude, que te dice, no, si tenés razón, ¿para qué? ¿Para qué? Siempre va a tener esas amistades o relaciones que te van a ayudar y te van a querer empujar a las peores decisiones de tu vida. Pero no, pero a mí me impacta lo que le dice la mujer. Porque le dice, hey, marido, querido. Bueno, no, no, obviamente no le dijo querido, ni esposo, ni dulcecito mío. Todas las cosas que le decía de novia ya no se las dijo más. Ni el nombre le dijo, hey, hey, vos. Viejo tiraba ahí enfermo, croto, hediondo. Porque eso es lo que estaba, pero así estaba. Ya no estaba con el traje, la camisa planchada, la corbata bien puesta, los zapatos lustrados. Ya no tenía nada de eso. Le dijo, hey, vos, ¿aún retienes tu integridad? Ah, y eso me gusta. Eso, porque hay un bien, diga conmigo, hay un bien. Que no hay diablo que te lo pueda sacar. No hay circunstancia que te lo pueda quitar. Mira, te voy a decir una cosa, usted puede perder, puede perder una casa, puede perder un bien, puede perder el trabajo, puede perder la salud, usted puede perder familia, usted puede perder lo que sea, o podemos. No sé por qué le digo, usted, es que sea para usted, yo no quiero perder nada, por la duda. Se puede perder lo que sea, te pueden quitar lo que sea, se te puede robar lo que sea, pero hay algo que no hay fuerza en el mundo, ni fuera de este mundo que te puede quitar. No hay fuerza en este mundo que te pueda robar, y eso es algo que usted tiene que retener en el día malo, porque eso es resistir en el día malo, y es tu integridad, bendito sea el nombre del Señor. Puedes perder hasta la fe, mire lo que le digo. Puedes perder hasta la fe, y no me digas que no, porque a los discípulos le pasó. O disminuirte, o como quiera usted llamarlo, se pierde, o se achica, ¿cómo que pasa? No sé. Pero vuelvo a tomar el ejemplo, cuando Pedro va caminando sobre las aguas, ¿se acuerda el pasaje que Jesús le dice, ven a caminar sobre las aguas? Es de noche, en medio de la tempestad, si eres tú, manda que yo vaya, ven, entonces, ¿qué problema hay? Y él se baja de la barca y empieza a caminar, y por unos pasos lo hace bien, por unos pasos lo hace con fe, por unos pasos lo hace con entusiasmo. El problema es que viene un momento, viene uno de, diga conmigo, uno de esos momentos, que vos no sabés cómo describirlo, pero es uno de esos momentos en que los ojos se te desvían, en que los sentidos se te desvían, que es imposible no ver lo que está a tu alrededor. Y lo que Pedro tenía alrededor era tormenta, tempestad, era olas, era viento, era un panorama terrible y oscuro. Dice, y al ver él el fuerte viento y la tempestad comenzó a hundirse, inmediatamente le pide ayuda al Señor, el Señor llega a su lado, le toma de la mano, lo levanta y le dice esta palabra, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir, que puedes perder eso, te puede faltar, te puede faltar en un momento de tu vida, puedes tropezar en eso en un momento de tu vida, ¡hey! Pero integridad, integridad, es algo que para perderlo tienes que renunciar explícitamente, por medio de las acciones, por medio de una conducta, dejándose llevar por la ola de este mundo, dejándose llevar por el tsunami de pecado de este mundo. Donde vos ves a los corruptos, a los ladrones, a los avaros, donde vos ves a la gente sin principio de nada, lo ves, ¡guau! Este tiene cada vez más plata, cada vez anda mejor, tiene auto nuevo, tiene casa nueva, tiene esto. Pero, mire, no estoy diciendo nada extraño, esto le pasó a un sacerdote en la Biblia, que usted encuentra, no lo busque ahora, pero en el Salmo 73, llamado Asaf, un hombre también íntegro, que servía a Dios, ministraba las cosas de Dios, estaba a cargo de muchas cosas en la casa del Señor, tenía a su familia sirviendo a Dios incluso. Pero un día este hombre llamado Asaf, después le habló en su casa Salmo 73, ¡eh! Impresionante. Él dice, tuve envidia de los impíos, porque ellos lo tienen todo, pareciera que nunca se enferman, pareciera que nunca le viene ni una gripe siquiera, pareciera que nunca se le pincha la rueda del auto, pareciera que nunca perdieron el colectivo, pareciera que nunca tuvieron una gotera en la casa. Dice, tuve envidia cuando los vi, los vi prosperar, los vi crecer, los vi alcanzar sus metas, alcanzar sus sueños, los vi cumplir sus proyectos, y yo que estoy sirviendo a Dios, y yo que estoy acá con mi familia, ministramos las cosas de Dios, que tratamos de hacerlo en integridad, en pureza, en rectitud de nuestro corazón. ¿Qué día malo habrá tenido Asaf? No lo sé. ¿Cuál habrá sido esa circunstancia? Lo que sí sé es que él lo pensó, él lo pensó y se comparó, pero después se dio cuenta, la historia también es que él se da cuenta, viene una revelación del cielo acerca de cuál iba a ser el destino de los malos, porque si hoy estamos en un día malo, no se compara en nada al día malo del juicio y castigo que va a ser contra los que hayan negado a Dios, contra los que hayan vivido a espaldas de Dios, y con los que hayan vituperado, pisado, y hayan blasfemado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ah, eso sí que no, eso sí que no tiene descripción válida, como para nosotros ese día de gloriosa recompensa en el Señor, cuando Él nos llame para darnos a cada uno conforme a lo que hayamos hecho en esta tierra. Por eso no dejes de sembrar, no dejes de predicar, no dejes de hacerlo bueno, no dejes de acordarte del pobre, no dejes de ganar almas para Cristo, no dejes de formarte para servir a otros, no dejes, no abandones, no claudiques. Hay un día de recompensa, hay un día bueno. Hoy te será el día malo, pero viene el día bueno. Dice, habiendo acabado todo. No dejes que nadie te robe la integridad. Hoy integridad parece que es muy difícil encontrarla en nuestra nación, o en las naciones de la tierra. Es difícil encontrar integridad en medio de tanta corrupción, en medio de tanta impunidad, en medio de tanta delincuencia y barbarie que no tiene castigo. Cuando no se declara sentencia sobre la obra mala, sino que se la apaña, se la encubre. Y es más, pareciera que tantos se ríen y se burlan de la justicia como si hubieran escapado de ella. Claro, habrán escapado de la justicia de los hombres, pero no van a escapar de la justicia de Dios. Pero cuando uno ve eso, en el día malo, te pone a pensar. Esa es la verdad. En el día malo, cuando vos ves eso, y te pone a pensar. Entonces vas a decir, bueno, para que todos lleguen tarde el trabajo, para que yo me esfuerzo para llegar temprano, si todas las voy a ganar lo mismo. Y me van a dar lo mismo. ¿Y para qué me voy a esforzar en hacer esto o hacer aquello, si no hacerlo para decir que es mejor todavía? ¿Para qué me voy a esforzar en ser honesto, transparente, responsable? ¿Para qué me voy a esforzar en ser un buen padre, si después van a ir allá a la calle a mi hijo y me lo van a estropear? ¿Para qué me voy a esforzar? ¡Ey! Tal vez sea complicado, pero retenga su integridad. Mire, el diablo le pudo sacar los bienes, le pudo sacar los hijos, le pudo sacar la salud, le pudo tocar muchas cosas, pero no le pudo tocar su integridad. Bendito sea el nombre de Dios, que nadie robe tu integridad, que nadie robe la pureza de tu corazón, que nadie robe tu fe en Cristo Jesús, que nadie te robe el entusiasmo, el amor por su palabra, la sensibilidad, el ser dócil cuando estás en la presencia del Señor, porque Él bendice al humillado y al quebrantado de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y tener el gozo y paz dentro tuyo, eso no tiene precio, hermano mío, en los momentos de dificultades. ¡Aleluya! Aún retienes tu integridad. Claro, la mujer se sorprende y dice, ¿cómo este tipo? Con todo esto todavía no lo veo insultar, no lo veo maldecir, no lo veo despotricar, no lo veo andar protestando. ¿Por qué? Le dice, ¿por qué retienes esto todavía? ¿Por qué guardas todavía tu integridad? Entrega lo último que te queda. No, nunca vamos a entregar ese bastión, bendito sea Dios. Nunca vamos a entregar el bastión de la fe, el bastión de la santidad, de la rectitud en Él, porque tenemos que saber una cosa, sin santidad nadie verá al Señor. Y si usted quiere pasar el día malo, que haya acabado todo, y ver ese espectáculo de la gloria de Dios en frente de sus ojos, ¡ay! Usted tiene que mantenerse todavía a pesar de las circunstancias, usted tiene que seguir todavía aunque tu milagro no haya llegado, usted tiene que seguir avanzando, creyendo, sin que nada te saque de la fila, sabiendo que como buen discípulo del Señor, ¡ay! habrá cosas que tengas que sufrir, habrá aflicciones que tengas que padecer, pero vienes un día de coronación, bendito sea el nombre de Dios. ¿Me entiende? Aleluya. Vamos, denle un aplauso, no se ponga tímido ahí. Y termino. ¿Sabe que Job nunca maldijo a Dios? Tampoco maldijo las circunstancias que le habían pasado, pero dice que en un momento fue tanta la tensión, tanta la presión, tanta la fuerza de empuje sobre su vida, que él termina maldiciendo. ¿Pero qué maldice? La Biblia dice, maldijo su día, o el día en que nació. Y él dice, maldito sea este día, este día en que la partera salió con ese bebé en brazos y dijo, ¡hey, varón! ¡Varón es! Ese día que fue de felicidad tal vez para la madre, para el padre, para la familia. Dice, maldito sea ese día, que no se cuente, que no haya memoria de él, era el día de él, era el día que nació. Él dijo, dijo estas palabras, mejor me hubiera ido como los abortivos. Por un momento casi se pone el pañuelo verde el hombre. No, porque él mismo dice, el hombre nace para la aflicción. Él dice esas palabras, el hombre nace para la aflicción. Él nace para la aflicción. Es que, bueno, eso es comprensible. Desde que el hombre peca en el principio, en el huerto, y se aparta de Dios, y decide vivir una vida no conforme a un propósito divino, sino conforme a sus propios deseos y caprichos. Ahí vienen las aflicciones. Porque las aflicciones, los dolores y sufrimientos, también vienen por esa dureza de corazón en caminar con el Señor. Por esa dureza de vivir en un propósito. Tenemos muchas metas, tenemos muchos planes, queremos hacer muchas cosas. Ahora, ¿cuánto de todo eso que queremos y que tenemos, que está lindo, está bueno, y puede parecer hasta lícito, pero cuánto de todo eso verdaderamente es el propósito de Dios? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos cuando hacemos nuestras listas de oración, nuestras listas de metas, y nuestras listas de propósitos. Que son propósitos nuestros. Pero que a veces poco tienen que ver con aquel que dijo, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y que hoy está de una manera u otra representado en esta mesa, en el pan y la copa, porque su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada. Y él maldijo su día, dice la Biblia. Ahora después se le vienen a reunir unos amigos, ahí a tratar de condolerse con él, a tratar de acompañarle en los momentos difíciles. De ahí donde sí creo que sale el dicho, más vale solo que mal acompañado. Porque no todos los que se dicen amigos en realidad son tus amigos, dependiendo qué cosas te hablan, dependiendo qué consejos te dan, dependiendo por dónde te quieren hacer andar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, o por más amigo que sea, o familiar que sea, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, comienza el Salmo 1. Bueno, ahora estos amigos le hablan, y hay algo que le dicen y tienen cierta verdad, en esto que le dice uno llamado Elifaz, y lo quiero leer rápidamente en el capítulo 4, verso 3, de Job, Job 4, 3. Dice así, he aquí, le dice este hombre, le reprocha a Job, se lo dice con mal espíritu. Si se lo hubiera dicho con un buen espíritu, porque hay algunos que dicen, la verdad no ofende, pastor. Yo te voy a decir algo, la verdad sí ofende, muchas veces. ¿O no? ¿O no te has ofendido o te has enojado muchas veces por la verdad? O cuando alguien te ha dicho, te voy a cantar a las 40, ¡ay! termina enojado. ¿Por qué? Porque la verdad, no, 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 sí, la verdad ofende muchas veces. Depende del espíritu con el que te lo digan. Digo, amigo, depende del espíritu. No necesariamente de las palabras, depende del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y es la misma cosa, y es la misma frase. Ahora le dice el amigo en el verso 3, ¡eh! aquí le dice, pero se lo dice mal, así con cara de fastidiado, de malo. ¡eh! aquí tú enseñabas a mucho, ¿qué pasa, Job, con vos? ¡eh! aquí tú enseñabas a mucho y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, ahora que está en el día malo, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. No deja de ser cierto, si no fuera porque se lo está diciendo mal, pero yo quiero sacar el contexto positivo de esto. Había algo, Job era uno, que en su día bueno, que en su día claro, alentaba a mucha gente, siempre tenía una palabra de ánimo, siempre algo bueno para decir, siempre alentaba, animaba, de todas las maneras que podía. Él fortalecía las manos débiles, los que habían perdido la fuerza, él lo fortalecía, él tropezaba al que tropezaba, él lo enderezaba con palabras, lo ayudaba a levantarse y esforzaban las rodillas que decaían, los que no podían seguir, los que no podían mantener la fila, él fortalecía las rodillas que decaían. Pero ahora que el día malo te ha venido, te turbas y te desalientas. Yo quiero sacar lo positivo de esto, no te turbes, no te desalientes, puede ser tu día malo. Ese hombre no tenía solución para él, ese hombre no le vino con una receta mágica de tres pasos para salir de la crisis o de doce cosas que te van a llevar a estar mejor, porque esas son las soluciones baratas, esas son las soluciones baratas que no dejan de ser pura chantería, perdóneme, aunque usemos muchos versículos para decirlo. ¿No es cierto que a veces que el día uno tiene que, es desde que sale el sol hasta que se pone y a veces la circunstancia la tienes que resistir, desde que sale hasta que se pone y se pone sola, nadie te la quita del medio? Por más que quiera y por más fuerza que le haga y por más que grites al cielo con toda tu fuerza, a veces así tienes que esperar que el día termine. Y habiendo acabado todo, entonces, estar parado, cuando se disipe la niebla, cuando se disipe la bruma, cuando se disipe el humo que te rodea, que no te deja ver más adelante, cuando se disipe, cuando todo pase y estén los testigos a tu alrededor, no te vean tirado, caído, protestando y maldiciendo, sino con integridad declarando que tú confías en el Señor porque Él es tu fortaleza. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Hey! Tú que fortalecías mucho, ahora quieres abandonar todo. Tú que levantabas a los que se caían, ahora te turbas y te desalientas. No te desalientes, no te desalientes. Vienen días mejores. Sigue adelante a pesar de todas las cosas. Vengan los hermanos, por favor, de la alabanza. Y preparemos, no, lo de la Santa Cena, por favor. Ahora. Yo no sé cuál es tu día, pero vale la pena retener la integridad. Vale la pena vivir en santidad. Vale la pena vivir en obediencia a Dios. Y para encabezar este glorioso momento de Santa Cena, no me viene en otra, y relacionado con esto, no me viene en otras palabras mejores que la que dice Hebreos, capítulo 12, verso número 3, por favor. Hebreos, capítulo 12, verso 3. Dice así, yo leo la nueva versión internacional, la que usted tenga, es igual. Dice el escritor a los hebreos, mientras usted ya se prepara para recibir en unos minutos el pan y el vino, la copa. Dice, así pues, consideren a aquel, ¿quién es aquel? Nuestro Señor Jesucristo. Consideren a aquel que perseveró o resistió frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Cuando tienes que resistir a tanta presión y a tanta oposición. ¿Sabe cómo vino este mensaje? Hace unos días atrás, cantando una canción con mi nieta, que ella la empezó a balbucear, parece que se la habían enseñado en el jardín de infantes. Y yo la conozco porque tiene más años que la injusticia, diríamos. Es una canción de jardín de infantes, mi nieta que tiene dos años, estaba en casa, estábamos por almorzar y ella viene a cantarme las canciones. Y empezó a cantar esta, alguno tal vez se acuerde, ahora para mí me es familiar porque la vivo cantando y encima se me pegó. La ando cantando solo en el auto. Y dice, Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante. Y vinieron dos, y la canción se repite con dos. Y después los dos vieron que resistía y llamaron a otro. Y fueron tres. Bueno, llegamos hasta diez, ya después de diez te harta, porque imagínate. Pero vos imagínate la imagen, la imagen de la incoherencia, la imagen de dos cosas totalmente opuestas y algo ilógico siquiera de pensarlo, un elefante balanceándose muy tranquilamente sobre la tela de una araña. O sea, vos ves la magnitud, el tamaño, el peso, la masa de semejante bestia y la comparás con una tela de araña, un hilo de araña, un par de hilos así. Y no es del hombre araña eso. De una araña común, chiquita, esa que usted tal vez no la vio, que tiene atrás de la puerta de la casa. Que tiene en una esquina ahí, en un vértice de la pared, esa que tal vez ni la ve siquiera. Dice que había un elefante y se balanceaba. Parece que se divertía, parece que jugaba. Y como veía que resistía, no tuvo mejor idea el desgraciado este. Mirá las canciones que le enseñan a los niños. No, no, parece hasta morbosa. De llamar a otro elefante. De su misma masa, su mismo tamaño, su mismo peso. Vení, subiste, que está bueno esto. Che, pero aguantará. No, mirá, yo ya he probado. Resiste la cosa. Y suben los dos y empiezan. Eh, está bueno. Che, pero no hay dos sin tres. Llamaron a otro elefante. Y se subió el elefante, el tercero. O sea, a esa altura, la araña ya transpiraba. No sé qué transpiraba. Antes, cuando éramos chicos, decíamos buluca, eso que dije. Le escuché decir algo no hay. Son las bolitas de los paraísos, el frutito ese del paraíso, del árbol de paraíso. Eso mismo. Ya transpiraba eso. Pero el problema es que la tela aguantaba. Y llamaron a cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ey! Se hizo un grupo de crecimiento ahí arriba. Arriba la tela de árboles. Es que así son las presiones de la vida. De una manera u otra fue la que vivió Job. A una hora los hijos, a otra hora les robaron los bienes, a otra hora les mataron los criados, a otra hora perdió la casa, a otra hora perdió la salud. Y todo parecía que dentro del mismo espacio de tiempo. Es que resistió a una, resistía a otra, resistía a otra, resistía a otra, hasta que el diablo no tuvo más nada que hacer. Porque hay algo que no pudo quitarle. A pesar de todo el peso de la presión, de la fuerza que ejerció sobre él, hay algo que no perdió. Como la tela de la araña. ¿Sabe qué fue? Su integridad. No se desarmo, no se deshilacho, no se partió, no se quebró. A veces parece que usted vive, que está parado en lo más débil. En este mundo, estar parado en la fe, hoy, pareciera, como a los ojos que te miran de afuera, a los ojos carnales y mundanos, pareciera que usted está parado en lo más débil. Está parado donde se paran los temerosos, los ignorantes, donde se paran los que tienen miedo de la vida. Dice, ay, vas ahí a esconderte a la iglesia, y te refugias en la fe, y hablas de Dios porque no, no tenés fortaleza para salir por vos mismo adelante y abrirte camino en la vida. Para ellos puede parecer locura. Por eso dice la Biblia, es locura la predicación para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Porque no importa de dónde te estés sosteniendo, eso va a resistir hasta el final. Hoy estamos sostenidos de la cruz de Cristo, por eso hacemos memoria. Hoy estamos sostenidos en su sacrificio. Para algunos, locura. Para algunos locura. Para algunos locura. Para algunos ignorancia. Pero para nosotros, poder de Dios para salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Al fin y al cabo, llegará el día en que veremos. Llegará el día, diga conmigo, llegará el día en que veremos. Y ahí veremos dónde quedan las burlas, las risas, dónde veremos a todos los despotricadores, dónde veremos a todos los que quisieron humillarte, como dijo el Señor, a todos los que te escupieron en la vida, como lo hicieron con Job. Ahí veremos en aquel día. Bendito sea el nombre del Señor. En el día de nuestra gloriosa resurrección, cuando salgamos a recibirle a Él. Aleluya. Tal cual está escrito y tal cual se va a cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Considerada aquel, considerada aquel que perseveró, resistió frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen. Sacudió tu hermano y decís, no te canses, te veo cansado, no te canses. Ni pierdan el ánimo. Es decir, no pierdas el ánimo, aliente ese hermano mío. Es decir, aliente ese hermano mío. Hubo uno que nos deja ejemplo. Hubo uno, si para usted el camino estaba difícil, si para usted la cuesta se le hacía dura, por eso dice, considere, acuérdese en este momento. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, esto háganlo en memoria de mí. Ahora no estás mirando tus problemas, ahora le estás mirando a Él. Y si usted puede por unos segundos hacer un esfuerzo en tu mente y en tu corazón y poder vislumbrar en la manera que puedas, ¿cómo fue ese camino al Calvario? ¿Cómo fue ese camino al Golgota? Llevando el peso del madero, pero más que el peso del madero, llevando el peso de tus pecados. mientras era golpeado, mientras era castigado con el látigo romano, mientras a su costado había burlas de la misma gente, había risas, había también lágrimas, obviamente. Había muchos opositores, uno que otro seguidor a lo lejos, pero la cuesta era para Él solo, la cuesta era para Él solo, la cruz era para Él solo. Considerada aquel, considerada aquel. Tres años de ministerio más o menos, aproximadamente 33 años tenía Jesús en ese momento. El otro día me puse a pensar, ¿por qué murió tan joven? Aquel que enseñó, hizo bienes, sanó, resucitó muertos, enseñó en tantos lugares. No hubiera podido estirar la cosa unos añitos más, diríamos nosotros. cuando se decía, ¿sabes qué? Murió Jesús. Ay, ¿cuántos años tenía? Qué joven que era. Si hoy se muere uno de 80 y seguimos diciendo qué joven que era. O no, partió con el ser una mujer de 85 años. Sí, era joven. Me miró como diciendo joven, me dijo. No, porque ahora ya parece que tenemos vergüenza hasta de la vejez, por eso a nuestra ancianidad o la vejez ni siquiera le queremos llamar así, le queremos poner juventud con algo. ¿Por qué? Llevemos la edad que tenemos con dignidad. No es malo ser anciano, la Biblia habla de los ancianos, la sabiduría de los ancianos, no dice de los jóvenes alegres que están más cerca del arpa que la guitarra. Eh, si estamos en Cristo Jesús tiene que ser para nosotros nuestro mejor día porque quiere decir que nos queda menos que a otros para llegar a sus brazos. Bendito sea el nombre, considerada aquel. Cierre sus ojos un instante y considérelo a él. No consideres tus problemas, tus oposiciones, tus dificultades. Considerada aquel, aquel que sufrió tal oposición, tal contradicción, dice otra versión, por parte de los pecadores. ¡Wow! De muchos pecadores. Y lo sufrió hasta en la misma cruz, Hasta en los últimos momentos de su vida lo sufrió. Pero permaneció firme. Y cuando nosotros pensamos en eso, ¡Ah! Cuando nosotros pensamos que él en la agonía de la cruz un soldado romano le quiere alcanzar una esponja empapada en una especie de narcótico anestésico. En vinagre con algunas especias más. Eso se usaba para los reos que estaban por morir para que no griten tanto. Para que, no porque no quisieran que sufren, sino porque no querían escucharle los gritos de horror y de lamento antes de la muerte. Y le daban una especie de soporífero. Se lo acercaban a los labios para que lo beban. Y eso era un anestésico, algo que los adormecía. para luego morir. Dice que eso quisieron darle a Jesús. Le acercaron el anestésico, el soporífero. Ahí con un palo se lo acercaron a la boca para que él lo bebiera también. Porque la agonía de la cruz era desesperante, era insoportable. Sin embargo, dice que Jesús dio vuelta la cara, no lo quiso beber. ¡Wow! No quiso la anestesia. No quiso la anestesia. Él sabía que estaba ahí cumpliendo un propósito, llevando la paga del pecado del hombre. El dolor y el sufrimiento del pecado por usted y por mí, por toda la humanidad. Considere eso también. Considere eso en esta noche. Resistió hasta el último de los dolores. Sin nada que los atenuara. Hasta el último de los dolores. Hasta el último suspiro los resistió por amor. Los resistió llevando esa carga. Considera de eso para que no te desalientes, para que no te desanimes y no desmayes en este día malo que tal vez estás viviendo. Y si usted le tiene que ponerse a cuenta con Dios, póngase a cuenta. Tal vez usted se siente como el ladrón que está al lado y cuidado cómo se va a poner a cuenta. Hágalo si así fuere, si así se identifica usted conforme lo hizo ese que estaba a su lado y le dijo señora acuérdate de mí. Lo que estoy pasando lo estoy pasando pero acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Yo no sé el don de escucho eso que vendría en gloria porque eso había sido dicho en la privacidad de un recinto de la última cena Jesús con los doce apóstoles solamente y lo había repetido algunas veces muy muy en privado pero solamente a ellos que iba a resucitar y que un día volvería y este delincuente clavado ahí le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Bendito sea el nombre del Señor por eso si tienes que pedirle perdón pídale perdón a Dios ahora este es el momento este es el lugar esta es la ocasión Señor te damos toda gloria alabanza honra te damos gracias por el sacrificio de la cruz hoy no nos estamos considerando a nosotros en todo nuestro abanico de dificultades y presiones Señor estamos considerando la fortaleza que en la cruz del calvario por amor porque quisiste estar consciente hasta el final de tus respiros hasta el final de tus segundos fuiste consciente de todo el dolor de todo el peso que nuestro pecado significaba Señor te damos gracias gracias muchas gracias gracias a ver a ver